Buenos días, amigas, amigos de Hola TV, nuevamente aquí con ustedes en este segmento de tips financieros y de negocios. Como les había prometido, vamos a entrar ya en materia sobre algunos tips de diferentes negocios que quiero platicarles. Ya vimos la importancia de tener claramente una meta, todo eso es fundamental. Avanzamos en la importancia de la educación financiera. Acuérdense, hay que educarse financieramente. Les comenté que hay cursos, esta semana tenemos uno muy bueno aquí en La Paz. En fin, hay todas las posibilidades, pero eso tiene que ser un emprendimiento que cada uno de nosotros lo tomemos. Hoy voy a iniciar ya con el segmento de los diferentes tipos de negocios que podemos nosotros hacer o tener, o si los tenemos, cómo podemos mejorarlos y cuáles son las características de cada uno de ellos y las necesidades, lo que se requiere para poder tener éxito en cada uno de estos emprendimientos. Hay que entender que ya cuando hablamos de negocios, que hablamos de emprendimientos, pues es una persona que está dispuesta a arriesgarse, arriesgarse a poner todo lo que esté de sí para poder lograr el éxito. Y sin embargo, no hay ninguna garantía. Todos sabemos que, pues, negocios que se abren en promedio, a los cinco años de diez negocios queda uno vivo. De ese tamaño es. Por eso no es tan fácil que la gente se aviente al ruedo. Todo el mundo dice, quiero tener un negocio, pero estamos mejor seguros con nuestra chambita. Entonces, hay que ver bien que cuando uno toma la decisión está muy claro y no hay marcha atrás. O sea, se queman las naves y no hay marcha atrás. Y para esto podemos ver nosotros, así en términos generales, yo les voy a hablar de lo que ha sido mi experiencia, es decir, de los emprendimientos, de los negocios, de las posibilidades, pero en donde yo he estado interviniendo, donde tengo experiencia y por tanto les puedo platicar con más detalle. Obviamente, lo primero es lo que se llaman los emprendimientos, es decir, hacer un negocio físico dependiendo de la actividad a la que ustedes se dediquen o quieran dedicarse. Poner una tienda, poner un negocio X o una empresa de servicios. Entonces, esa es un área que es la tradicional que todos conocemos, poner un negocio, que lleva el propósito de que sea una empresa, una empresa grande y exitosa. Eso es lo que todavía la mayoría conocemos. Existen otras oportunidades muy interesantes. Una es la franquicia. Cuando hablamos de franquicias, nosotros adquirimos un negocio probado. Un sistema. Y a veces nos da miedo cuando hablamos de franquicias porque pensamos en un McDonald's, siempre nos viene a la mente algo que cuesta bastante. Sin embargo, actualmente tenemos oportunidades de franquicias muy accesibles. Yo les voy a hablar en su momento de mi experiencia. Yo estoy en una franquicia, una franquicia que me cuesta a mí 500 dólares al año. 500 dólares al año me cuesta esa franquicia y lo que genero en una semana con esa franquicia me paga todo lo de ese año. Es decir, hay grandes posibilidades de, con una inversión pequeña, obviamente conociendo y echándole ganas, manteniéndose siempre con la disciplina, puedes lograr el éxito. Existe lo que ya es muy conocido actualmente, que se llama negocios de redes de mercadeo o multiniveles. También es una gran oportunidad. Yo estoy en una red de mercadeo. En su momento les hablaré también de oportunidades que existen, que están a la mano y que hay personas que dicen, no, es que yo no sé vender, no sé, no se me da, etcétera. Miren, hay que perder el miedo. Y aparte existen opciones muy variadas. Yo estoy en una red de mercadeo en donde no vendo nada. Es decir, yo aprovecho lo que ya hago cotidianamente y con eso se hace una red. Entonces, las oportunidades están ahí. Es otra opción. Otras opciones que existen, por ejemplo, es dedicarse a lo que se llaman negocios inmobiliarios. También, junto con mi esposa, yo estoy en ese ramo y hay grandes oportunidades, porque igual si uno estudia y aprende, uno puede, sin necesidad, fíjense, de inversión inicial, entrar a ese negocio. Son oportunidades que se dan. Yo les voy a dar muchos tips para que ustedes, si se animan a entrar a esa área, que es muy redituable, no estén esperando tener un capital para iniciar. Si lo tienen, obviamente arrancan mucho más rápido, pero sin capital, ustedes pueden iniciar ya este tipo de negocios, los negocios inmobiliarios. Existen otros que ya se refieren a inversiones. Es decir, es un negocio el invertir. Existen dos tipos de inversiones. Las que se hacen, digamos, con inversiones con ganancia fija. Por ejemplo, los bonos, que uno compra un bono, ya sabe cuánto va a ganar, pero es una inversión interesante. Y los negocios, las inversiones que llevan un riesgo mayor, son las que tienen un ingreso, un interés variable. Es decir, se avienta uno a comprar acciones en la bolsa, a comprar acciones en Forex, a comprar monedas, metales preciosos, oro, plata, etcétera. Obviamente, lleva uno un riesgo mayor, porque fluctúa la ganancia, pero obviamente las ganancias son mucho mayores. En la medida del tamaño de la inversión, del riesgo que nosotros pongamos, claro, riesgo calculado, vamos a tener nosotros la oportunidad de tener mejores dividendos. Existen otras inversiones. Yo me he involucrado, por ejemplo, en negocios por internet. Es una gran oportunidad. Ahí es muy amplia la variedad de posibilidades. Yo estoy muy metido en lo que son productos digitales. Les voy a hablar también de esto. En lo que tú no requieres realmente de hacer un gran esfuerzo, no tienes que despachar la mercancía ni adquirirla. Todo es vía internet, digitalmente, y es una gran oportunidad. Entonces, son algunos de los negocios que tenemos por ahí para ir desmenuzando en las próximas secciones, pero que yo estoy seguro que les va a interesar a ustedes. Y de nuevo les digo, pregúntenme con toda confianza, si yo les puedo comentar la experiencia que he tenido en este tipo de negocios, en este tipo de inversiones, de oportunidades, cómo me ha ido, qué es lo que he tenido que aprender. Yo, obviamente, en este proceso, ya les he hablado, he tenido que aprender mucho sobre educación financiera. Estoy también trabajando mucho el área de entrenamientos, de coaching, porque la parte principal a la que me dedico es eso, dar asesorías, dar coaching, sobre todo para empresas y también de tipo personal. Pero todo esto lo vamos a ir comentando en las próximas secciones. Entonces, no se les olvide mandar su mensaje a mi correo negociosbillonarios.gmail.com, también a mi Facebook, ahí estamos, o también a mi teléfono WhatsApp 612-1590072. Nos vemos en la próxima sección. Hasta pronto.